hola chicos a las 5 pm est compañero de santa de pixel de navidad estará disponible por medio de catálogo se desconoce cuántas copias tendrá nuevo artículo de roblox subido al catálogo se encuentra con el 50% de descuento nuevo artículo del evento clarna sombrero de árbol de navidad con 14.000 copias pronto estará disponible gratis nuevo artículo del evento pancaque quizás su próximo artículo limitado gratuito el artículo de vans ya se volvió limitado con 15.000 copias gratis estará disponible en cualquier momento artículo con 2.500 copias tendrás que iniciar sesión durante 5 días para reclamarlo suéter 5.000 copias tendrás que iniciar sesión durante 3 días artículo 1.500 copias juega 6 horas derrota al muñeco de nieve eclosionar la mascota elemental de invierno artículo 500 copias deberás cumplir 5 misiones de invierno artículo 5.000 copias encuentra 20 tabletas worka completa el desafío de wonka árbol de navidad 3.000 copias encuentra las 6 pelotas consigue 50 puntos en el minijuego dodgeball juega 10 partidos y gana 5 de ellos artículo 888 copias necesitas 777.000 still points nuevo artículo revelado de amazon quizás próximo artículo limitado gratuito artículos de t-voice subidos al catálogo no hay ningún juego incluido al grupo quizás sea solo robux ya veremos qué pasa cartoon network lanzará un uge se limité gratis deben 10 estará disponible el 15 de diciembre a las m est se ha encontrado más artículo de la película wonka aún se desconoce si será gratis o robux